una vivo como se está acabando todo lo que hago lo hace como lo está mamando para cuándo vende privado martín teletransportando habla con te la compra que hace marta y un orlando si no me entiendes google team deathmatch e e y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 contact with enemy we lost the lead be advised hostile hunter we can win this bound enemy contact lost the lead to close fight her contact contact with enemies contact with enemy you've taken the lead let's go let's go get down time for the lead dog is inside lost the lead snark online pick it up team need backup ¡Gracias! ¡Ey! ¡Dale! ¡The enemy is jacking over here! ¡Darget in sight! ¡Gracias! ¡Gracias, soy Johnny! ¡Gracias! ¡Gracias!